Buenas a todos, aquí Ganiko comentando y bueno chicos, continuamos un día más en Toe of Hell Y en el día de hoy vamos a intentar pasando esto, pero antes chicos me gustaría pediros a todos que apoyéis con muchísimo, muchísimo, muchísimo like el vídeo Porque últimamente Toe of Hell está un poquito cayendo, así que chicos que apoyáislo si queréis que lo sigáis trayendo y comenzamos Y ahora sí que sí, vamos a intentar pasando este mapita, voy a ver si puedo, a ver, a ver, salto el pico, perfecto, 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 vale, vale, vale Vale, vale, y chicos el otro día estuve hablando con lo caso, porque es súper graso, vale, no, soy tonto chicos, soy tonto, soy tonto Lo, lo, y eso, vale, 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 no, no, no me miro para arriba, no me miro para arriba Que el último estuve hablando con lo caso chicos, porque es muy gracioso de que cuando yo grabo nunca me lo paso, o casi nunca Vale, casi nunca sería la mejor palabra Y en cambio cuando él graba casi siempre me lo paso Y es como un plan de, mmm, que es lo que está pasando aquí Y básicamente chicos, a la conclusión que hemos llegado ¡Madre mía! A la conclusión chicos, que hemos llegado, es que, eh, es por el tema de, de comentar Porque, por ejemplo, cuando ¡Chico, que me ha pasado la mano! ¡Mi mano! ¿Qué me ha pasado? Tengo una mano pequeñita ¡Lol! ¡Chico, esto es el video de Halloween que se extiende! ¡Ay! ¡Que enseñó! ¡Que me voy a transformar! Es que ahora ya está cerca Halloween Y es como un plan de, ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Madre mía! ¿En que me voy a transformar chicos? Yo me creí que se había parado ¡Polo! ¡Ay! ¿En que me voy a transformar yo? ¡Ay! ¡Wow! Es que, que... ¡No! ¿Cómo hago yo eso? ¡Madre mía! ¿Cómo hago eso? Madre mía, solamente uno que tiene la cara de, de, de... Madre mía, de... ¡Que cara más fea! ¡Lo ha conseguido pasar! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué bien! Es que tiene que ser así, pero... ¡Agárrate con la manita esa! ¡SALTA! A ver si la manita te ha dado la suerte, porque... ¡No! ¡No! Te voy a bajar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Aha si! Vale, 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 vale... ¡Perfecto! ¡Vamos! Esperáis el limite... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Que no, que no! ¡Que no veo! ¡Uff! ¡Uff! He visto las estrellas chicos... He visto las estrellas... Vale, otro me lo mismo... Venga, venga, venga... No te pares, no te pares, no te pares... ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo de mapa! Ahí estamos. Vale, 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 vale Vale, vale, vale... Y vale ¡Nooo! Chicos, me acabo de estropear la garganta O sea, me he levantado hoy un poquito chungo con la garganta Un poquito Y ha sido como un plan de Ganiku, en ese chillo te has quedado sin garganta O sea, no sé si me notáis Mi garganta O sea, mi voz ahora Que está un poquito más débil Y es que, wow, me ha matado Me ha matado la garganta, chicos Si mañana no hay vídeo, ya sabéis por qué Ahí, ahí Hombre, mañana se abre vídeo Básicamente porque Intento tener un día de sobra Por si acaso pasan estas cosas Porque no es la primera vez Que me he quedado sin garganta Hablando Es más, una vez, chicos, no sé si lo sabéis Creo que sí Estuve como dos meses Sí, dos meses Dos o tres meses Sin poder subir ni un vídeo Me quedé afónico O sea, me entró un resfriado No me lo curé bien en su día Y por no curarme bien ese resfriado Vale, ya empezamos con los resfriados Vale, vale, me lo he pasado Vale, me lo estoy pasando, chicos Me lo estoy pasando Me lo estoy pasando Me lo estoy pasando No digo nada Solo que me lo estoy pasando Vale, vale Y vale, vale Vale, 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 vale Vale, este era el chungo Este era el de salto y luego te vas para el lado Vale Bueno Chicos, lo que yo os estaba contando Que una vez Me Me desperté en plan súper mal Pero súper, súper, súper mal Y tenía un resfriado ¿Qué pasa? Que no me lo curé bien Forcé la garganta Y de resfriados Me empezó Se me empezó a infectar ¡No! Me lo creo No me lo creo Se me empezó a infectar Y... Y bueno Con infección de garganta Y la infección de garganta Me afectó a las cuerdas vocales Mira No podía decir ni dos palabras O sea Ya empecé con un antibiótico Medicamento muy Pero que muy fuerte Hasta que bueno Pues se me curó Pero tardé como dos meses y medio Y me dijo un médico Que no fue usar la voz Por al menos Medio vez más Entonces Tardé tres meses En poder volver Chicos ¿Ves eso? ¿Ves eso normal? O sea ¿Veis? Eso que me pasa a mí No le pasa a nadie Exactamente a mí Entonces chicos Por eso os digo que Ya cuando me pasa Así cuando tengo la garganta chunga Pues Intento volver a ver Cosas calentitas Y Eso Y sobre todo Descansarla O sea No gritar Hablar más flojito Y Y ya está O sea Increíble Increíble No En serio que yo estoy aquí En serio que yo estoy aquí Vale A ver Mientras que no nos caigamos Abajo del todo Me parece guay Pero O sea Me lo quiero pasar sin caer Entonces chicos Es lo que os digo Me he fastidiado la garganta Es que no he notado como un O sea Un Un arañacito En la garganta Que Uff Que he visto las estrellas Sinceramente Ahí Es más Seguramente cuando termine esto Me tomaré algo calentito Ya son Algo O sea Porque Es que Vale Uff Me falta solamente esta chicos Me falta solamente esta No Me lo creo No me lo creo No me lo creo A ver Que esto me lo paso Guay Esto no tiene ninguna dificultad Pero Claro La dificultad esta en En Uff Vamos a ver A ver Vale Perfecto Y esto La dificultad esta en Vale El primero Va muy lentito Pero esto ya va mucho más rápido O sea Fijaros la rápida que va en esto Y esto ya Que me te digo Vale 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 Chicos No ¿Por qué me tocaron Y esto es tan fino? O sea Vaya mapita Que nos ha tocado De verdad Vaya mapita Vale Le estoy peando No 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 caíamos No caíamos Pero hemos caído Chicos Hemos caído Nada Sabes Dos minutos Más o menos Un minuto y pico Un minuto y diez No me da tiempo Seguro Seguro Que no nos da tiempo ya A ver A ver A ver A ver Venga Vamos Esto Esto otra vez Bromea con los saltitos Especiales Que no se puede O sea Si haces uno Ya Los demás Mira Y así se pueden O sea Es que es súper raro Yo creo Chico que tiene que ser Mejor por el cuerpo Que no te permite Hacerlo Por mi cuerpo Me refiero Porque hay gente Que llega Y a la primera Hacen pum Y se lo pasan A la primera Entonces yo creo Que es por el tema De los cuerpos Pero no lo sé Ahí Ahí Vamos 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 Y vamos Y PAM No Uy Aquí me quedé Vámonos Que nos vamos Ay 28 Segunditos Chicos Nada O sea 24 Nada Esperamos Al siguiente Vamos a intentar Al siguiente Pero menos una vez Lo vamos a intentar Pero me ha desfiado Fuiado La manita Claro Que esta manita Con este cuerpo No puede No puede Con este cuerpo Chicos Vale Venga 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 Que nos vamos 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 Vale Este parece Fácil Si si Fácil Fácil Y el primer salto Y el primer salto Genial Genial O sea Genial Tu Super pro Si 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 Vale Vale Claro Es que Lo difícil Creo que es este salto Vale Va Que difícil Que salto Es Nada Lo vamos a dejar Por aquí Chicos Porque me voy a acabar Me voy a dejar Entrar Y no me voy a tener Vídeo Así que nada Ya sabéis Dejad un montón De like De botones Positivos Si queréis Y poned más niveles Vale Pues nada Pues poned otro nivel Vale Pues perfecto Y nada chicos Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Adiós Vídeo Vídeo Vídeo